¡Ey! 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 Olimpia retornó al país después del altercado que sufrieron en El Salvador donde fueron atacados a pedradas por aficionados de la Alianza. El entrenador Pedro Troglio relató todo lo que vivieron en Santa Tecla. Estamos expuestos a eso, pero repito, para mí queda ahí. No tiene culpa la gente de Alianza, la gente de El Salvador, los que tiran piedras. Yo voy a la cancha y no tiro piedras. Sabemos que siempre hay 50, 100 que son los que tiran y bueno, lamentablemente nosotros quedamos expuestos a eso. Y lo que sí no me gustó es que pongan de ejemplo que eso pasó acá en el 2017. Bueno, la idea es que no pase. También vinieron hace poco y se los cuidó. La idea no es cambiar ojo por ojo. La idea es que tratar de que no pase más y sobre todo que no suceda esto. Pero bueno, ya pasó y ahora hay que pensar en lo que viene. Mientras el jugador de los Alvos, Michael Chirinos, dice que fue un momento desagradable lo que vivieron en El Salvador. Algo muy complicado. Creo que nos asustó mucho. La verdad que no nos esperábamos eso, pero lastimosamente se dio. En esto del fútbol nunca se había visto eso, pero bueno, hay que tomar conciencia de lo que ha sucedido y respetarnos en todo. Y este día Olimpia oficializó su nuevo fichaje. Es el defensor paraguayo de 23 años, José Cañet, que viene a sustituir a Jonathan Ferrari. Cañet y Arboleda son los nuevos extranjeros de Olimpia.